Vamos a una a la pizarra, favorece al equipo azul, vamos a la cuarta carrera de la noche. En el juego por la permanencia, Katherine y Barwin contra la Pantera de Nisnovoa. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Abren la compuerta. ¡Excelente, vamos, venga! Katherine y Barwin, al igual que ya Milet Peña, ya está en la semana final. Pero ahora el objetivo es trabajar junto al equipo rojo para enviar a una mujer azul al duelo de eliminación la noche de hoy. Ya colocan los sacos. Muy parejas. Trasladan la carretilla, la cual, como ustedes saben y recordarán, tiene que quedar bien colocada. No puede caerse, por supuesto, ningún saco. ¡Venga, vamos, venga, excelente, vas muy bien, venga! Y tampoco la carretilla. Ya sabes cómo, ya tienes el tiro. Y a trabajar con los aves. Se devoraron el recorrido. ¡Tiro! ¡Por abajo, vamos, nos fuimos! A trabajar en la parte inferior. ¡Toma para arriba! ¡Eso! De arriba la Pantera. ¡Excelente! En las últimas jornadas ha estado inspirada. Fue factor fundamental el día viernes en el circuito del tobogán gigante. Junto a Ana María Parra. ¡Excelente! ¡Eso, siga aquí, siga aquí! Se echaron el equipo al hombro para batallar por el futuro inmediato de las dos. ¡Bien, bien, bien! Regresa Katherine. Están iguales en el área de la puntería. ¡Están iguales! ¡Dale, van igualitos Pantera, vamos! ¡Falla Katherine! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vame pierna, dame pierna, Katherine! ¡Vame pierna! Le queda uno a la Pantera. ¡Se cae, no se cae! ¡Se cae, no se cae! ¡No termina! ¡De derribar la Pantera! ¡Le quedan cuatro boides en la parte superior! ¡Regresa Katherine y Bargüen! ¡Todo el mundo conectado! ¡Si usted le está llegando en este momento, siéntese! ¡Observe esto! ¡Hoy es un día crucial! ¡La Pantera derriba! ¡Le queda uno a Denise Novoa! ¡Denise Novoa! ¡Allí está! ¡Ruja la Pantera! ¡Otro punto para el equipo azul! ¡Denise Novoa colocando otro punto! ¡Para la causa del equipo! ¡Arriba el equipo azul! ¡3 a 1! La pizarra favorece al equipo azul en una noche fresca para comenzar en 2023. ¡Feliz año nuevo para todos ustedes! A continuación, Johnny Magallón contra el Tarzán Boricua Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Abre las compuertas! ¡Con el silbato! En este circuito, Exatron Estados Unidos All Stars venció hace unos días a Exatron México. Se terminó el círculo, se completó todo. Se llevó Exatron Estados Unidos el campeón de campeones. Hoy la historia es totalmente diferente en este circuito. No se cae nadie. Hoy se definen muchas cosas. Me quedé bien ahí. Aquí tendremos un duelo de eliminación. Si usted está llegando en este momento, le recuerdo que Viviana Millén, sí, la cazadora de la quinta temporada, una de las grandes leyendas de la competencia, está en el duelo de eliminación. La regla en la noche de hoy solamente queda de pie en contra quién. Derriba Magallón. Derriba Magallón. Vuelve a golpear, pero no derriba. Derriba Elías. ¡Agarra a todos! La regla en la noche de hoy es derribar primero a los ovoides de la parte de abajo de ese estante. ¡Eso es! Magallón golpea también a Elías. Le queda uno a Magallón en la parte de abajo. ¡Eso! Elías golpea. Le quedan dos en la parte inferior. Le quedan todos los de la parte superior a Magallón. Derriba Elías. ¡Eso! Elías. Magallón están iguales. Ahora Magallón tiene la ventaja. Le quedan tres a Johnny. Aquí está el Capi buscando el segundo punto del equipo rojo. ¡Agarra a Capi! ¡Tres atrás! Un poco más fuerte a los de arriba. Elías lo peina. Lo derriba. Le quedan trece. ¡Eso! Le quedan dos a cada uno. ¡Ecuente, Capi! Magallón y... ¡Johnny! ¡Falla! Elías podría liquidarlo. Necesita precisión. Muy arriba Elías. Derriba Elías. ¡Magallón! 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 ¡No se cae! ¡Ahora sí! El Capi, Johnny y Magallón. Colocando el 3 a 2 en la pizarra. Segundo punto para el mexicano de San Diego, futbolista profesional, el Chiva Hermano.